Tras el éxito de ediciones anteriores, estamos un año más en las Jornadas de Innovación Universitaria de la UDIMA. Estas jornadas, como ya sabéis, han sido, a lo largo de los últimos años, vamos ya por las sextas jornadas, un punto de encuentro fundamental para compartir diferentes experiencias, proyectos, investigaciones y avances en el campo de la tecnología educativa. Sin embargo, en esta edición hemos dado un paso más al abrir un espacio específico para que los doctorandos, para que nuestros estudiantes puedan compartir una vez más sus trabajos de investigación, sus ideas y proyectos. En nuestro caso, nosotros hemos compartido un proyecto de innovación que estamos llevando a cabo en 13 universidades de España y Latinoamérica y ha sido todo un gusto también conocer lo que están haciendo otros compañeros en sus diferentes ámbitos. Y tenemos que entender la innovación educativa, no solo desde el punto de vista de la implementación de nuevas tecnologías, nuevas técnicas, sino también de una manera de refinir la experiencia de aprendizaje. Tenemos que estimular, tenemos que ilusionar a las personas a las que nos dirigimos. Y ese conocimiento será una herramienta muy importante para aquellos a los que va dirigido, porque será la herramienta con la que podrán vivir, con la que podrán trabajar. Y si además eso lo hacemos con ilusión, que es otra de las palabras clave para estas ponencias, pues desde luego estaremos todos mucho mejor y nos estarán todos mucho más agradecidos. Gracias. 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 Gracias.